¿Qué es el Estado de Tamaulipas? En ese entonces, Milinali tenía la edad de 13 años. Desapareció junto a su tío y tres primos luego de un viaje familiar. Su madre, Graciela Pérez, ha trabajado arduamente para encontrarla. Se ha juntado con otras familias por la misma causa. Lo principal, nos cuenta, es apelar a la denuncia para llamar la atención sobre su caso y el de muchos otros en Tamaulipas, donde las autoridades se rehúsan a informar sobre las personas reportadas como desaparecidas. Bueno, yo soy miembro fundador de Ciencia Forense Ciudadana. Es un colectivo que integra a varias familias de todo el país que tienen familiares desaparecidos. No hay más. La mayoría de las familias, si tú les preguntas, ninguna está buscando justicia. Lo que estamos buscando son a nuestros hijos y después veremos la justicia. Porque el amor por ellos es ese, encontrarlos a como de lugar. Por eso es de que nos hemos unido las familias en regiones y nos vamos encontrando, por ejemplo, las del sur de Tamaulipas, pues para luchar y seguir estando ahí en campo para que se les busque y seguir. No paramos en ningún momento y el hecho de que hayan pasado cinco años para nosotros es como si se hubiera sido ayer. Graciela decidió intervenir en la búsqueda de su hija y fundó junto a otros familiares y víctimas el colectivo Ciencia Forense Ciudadana, una institución que integra grupos con familiares de desaparecidos. Esta organización, que empezó en el año 2014 con instrumentos para el registro, constituye actualmente una gran institución con un biobanco nacional en el que reposan las muestras de ADN de los familiares de desaparecidos. Graciela nos contó cómo funciona esta organización. Se envía, se toma la muestra, se envía al laboratorio en Guatemala, es con quien tenemos el análisis del ADN con la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y ellos nos regresan un certificado por cada una de las muestras para entrega de este documento a cada familia. Toda la información está en una base de datos que está precisamente en la Universidad de Inglaterra, en Durham, y es una base de datos encriptada. Todos los datos son confidenciales. Sí, bueno, la búsqueda en campo es otra de las actividades que hacemos como asociación civil, que se llama, dentro del colectivo de Ciencia Forense Ciudadana, como le mencionaba, cada quien tenemos nuestras asociaciones en nuestro estado. En mi caso se llama Milinal y Red, CFC, Asociación Civil. Graciela cuenta que no importa cuántos proyectos se tenga, si se trabaja, si se está preparado económicamente o no, lo que importa es encontrar a su familiar y es en esa búsqueda cuando cambia radicalmente la vida. Yo le digo mi otra vida. En mi otra vida yo fui, bueno, soy de carrera licenciada en Ciencias de la Comunicación, y trabajé mucho tiempo en mi área y era una etapa feliz. Yo era profesionista, hacía proyectos, proyectos productivos, asesorías profesionales y daba clases de inglés. Entonces, era una etapa feliz. Durante 2012, 2013 y 2014 todavía teníamos pistas muy seguras de la vida, por lo menos de mi hija. Desde ahí ya no tenemos ninguna pista, porque me he dado cuenta que en las procuradurías les llaman casos de larga data, como el mío, que ya tienen años, y esos casos siempre los están dejando de lado, pues porque siempre, cada día, cada vez que nos reunimos, cada vez, cada día hay un desaparecido en cualquier lugar del país. Graciela Pérez fue nominada al Premio Tulipán de Derechos Humanos 2017. El premio es otorgado por el gobierno holandés cada año a personas u organizaciones valientes que promueven los derechos humanos. El ganador será presentado el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. La solidaridad y el compromiso le han otorgado a Graciela tan digna mención.